El 8 de octubre de 1821 se creó la Marina de Guerra del Perú, también está en el año de su bicentenario y por ello hemos llegado al BAP Bolognesi, una fragata misilera para poder ser parte del recorrido, del desfile que se hará en la Gran Bahía de Lima, un desfile internacional para poder homenajear a esta importante institución peruana. Por ello estamos ahora con el comandante de esta unidad, el capitán de navío Luis García Milla, quien nos va a dar detalles de las acciones a realizar el día de hoy. Buen día, capitán. Muy buenos días, los saludo el capitán de navío Luis García Milla Barriza, comandante del BAP Bolognesi, unidad de la Fuerza de Superficie y que forma parte del poder naval que se encuentra navegando en el mar de Grau desde hace 16 años. Como bien lo manifestaste, el día de hoy, dentro de las actividades que forman parte de nuestro bicentenario, se llevará a cabo un desfile náutico internacional en la vía de Miraflores, donde ustedes van a poder apreciar cómo son las maniobras y cómo se llevan a cabo este tipo de actividades. De los costados, ahora se ven por ahí. Saludos por el frente, ¡salud! ¿Firmes? Terminado, puesto de maniobra. Terminado, puesto de maniobra. Valiente y audaz. Ese es el lema del buque de la Armada Peruana BAP Bolognesi. Representa las cualidades de este héroe de la fase terrestre de la Guerra del Pacífico, por lo que le da nombre a esta fragata misilera. Esto es, un buque de guerra. Recibido. Recibido. Mil diarios a las bolas. Recibido. Para máquinas. Recibido. Para máquinas. Saliendo del área de fondeaderos. Recibido. Más máquinas parando, comandé. 80 yardas, señor. Si aboga estribor, un tercio. Recibido. Si aboga estribor, un tercio. Si aboga estribor, un tercio. Si aboga estribor, un tercio. Recibido. Pagón libre, comandé. Recibido. 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 Actualmente nos encontramos en la parte de la cubierta, maniobra de proa, donde se lleva toda la maniobra de fondeo. El personal que ve ahí formado son los encargados de efectuar la maniobra de fondeo. Como primer plano, nuestro montaje principal de 127 milímetros y a las bandas el montaje de 105 milímetros, que es para defensa antimisil. Hace poco, en el operativo UNITAS, hemos realizado un lanzamiento de un misil Exocet a un blanco que era el ex VAP Callao, a una distancia de 170.92 kilómetros, logrando exitosamente el impacto hacia ese blanco. El operativo UNITAS es un ejercicio multinacional propuesto por Estados Unidos en el que participan diversas armas de Latinoamérica y tiene como objetivo entrenar y mejorar la interoperabilidad entre las armadas participantes. Su última edición, la 62, se realizó hace un par de semanas en nuestras costas. Ahí participó este buque, cuya dotación es de 217 tripulantes. Su eslora, es decir, su largo, es de 113,2 metros. Y su manga, es decir, su ancho, es de 11,3 metros. ¿Cuándo se sale a navegar en este buque el tiempo promedio que se está en el mar? Bueno, tenemos la capacidad de 30 días de sostener unas operaciones en el mar por 30 días, ¿no? Después de los 30 días ya tenemos que recibir algún tipo de abastecimiento logístico, más por la logística, ¿no? Después de eso, como ven, acá tienes agua, tienes todas las comodidades, cocina, ¿no?, que uno puede recibir hasta en su casa, pues, ¿no? Bueno, acá nos encontramos en el área de distribución de rancho. Todos diariamente, mañana, tarde y noche, almuerzo, cena y la comida, la realizamos por esta área, ¿no? Acá desde el tripulante se acerca con su gamela y le sirve, en este caso, su desayuno, ¿no? Y ahí, posteriormente, seguimos al área de comedores. ¿También a la cocina? No. No. ¿Vamos a vos. No. 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 El buque de la Armada de México, más atrás se encuentra el buque de la Armada de Colombia, el buque de la Armada de Chile y al fondo el buque estadounidense, la Armada de Estados Unidos. Dirigiéndonos a la Gran Bahía de Lima para el desfile náutico. Usamos tanto la carta de papel como la carta electrónica. Nos encontramos nosotros saliendo y podemos visualizar a todas las unidades de manera tanto radárica como un sistema de identificación automático que poseen todos los mercantes para poder tener en la carta electrónica y luego graficarlo en la carta de papel cuáles son las posiciones exactas de donde están los mercantes y no nos obstruyen el paso de salida. El B.A.P. Bolognesi es de origen italiano. Sirvió por 25 años en la Armada Italiana y el 2006 llegó al Perú. Los 15 años que lleva sirviendo en la Armada peruana han permitido que su actual tecnología haya sido desarrollada por la propia Marina de Guerra en alianza con socios estratégicos de la vida civil. Nos encontramos en el Centro de Operaciones de Combate, lo que constituye, si lo puedo traducir, como el cerebro del buque, puesto que acá se encuentra nuestro sistema de comando y control, llamado Barayol, que significa Bar de Poder, el poder, y que tiene una peculiaridad, que es un sistema de tecnología peruana. Es decir, la Marina de Guerra de Perú, pensando siempre en modernizar los equipos y sistemas, consiguió la necesidad de construir un sistema de comando y control con personal de la Marina de Guerra de Perú, pero con el apoyo técnico y asesoramiento, y manos de obra también, por llamarlo así, de universitarios de distintas universidades, que permitió a un poder tener un sistema, tecnología peruana como reitero, y que permite analizar las diferentes situaciones tácticas para la correcta toma de decisiones. En buques como este, de la fuerza de superficie, oficiales, personal subalterno y técnico conviven a diario. Las actividades por hacer son diversas y el movimiento al interior es constante. La costa de Lima como fondo, conocida como la Costa Verde, y aquí en Altamar, más de 10 unidades navales entre fragatas misileras y veleros de distintos países de Latinoamérica, la Marina de Guerra de Perú celebra sus 200 años. Un 8 de octubre de 1821 se creó, hoy 9 de octubre estamos haciendo este desfile para conmemorar el bicentenario de esta institución armada tan importante y tutelar de nuestro país. Fue un largo día en el mar de Lima y Callao. A 200 años de su creación, la Marina de Guerra del Perú se ha consolidado como una institución fundamental en la historia de nuestro país, brindando defensa y desarrollo. Dejamos el BAP Bolognesi, esta fragata misilera en la que hemos podido realizar esta incursión marítima por los 200 años de la creación de nuestra Marina de Guerra del Perú. Nos vemos en una próxima incursión bicentenaria.